Dime amor, ¿por qué eres así? ¿O se acabó lo que sentías por mí? Dime por favor, que ya no puedo más ¿O se acaba lo que llegamos a tu amar? Dime por favor, ¿por qué eres así? ¿O se acabó lo que sentías por mí? Dime por favor, que ya no puedo más ¿O se acabará lo que llegamos a tu amar? Yo quiero que me digas por qué estás tan diferente Es que tú no eras así porque el cambio de repente Que no te gusta de mí porque dices no quiero verte Dime dónde quedó la promesa juntos por siempre Sinceramente yo no sé qué te sucedió Dime te aburriste de mí, el girl me enamoró Por favor, quiero que me digas qué es lo que te pasó Y lo peor es que mi corazón lo dejarás en pedazos Y por más que pienso yo no sé en qué fallé En serio quiero que me digas un detalle, olvidé Sabes que me enamoré, que por ti dejé en la calle Para que nuestro amor estuviera bien, bien Yo por ti luché a todos los que hicimos lucharás a la basura Pero creo que no te importa, te miras muy segura Solo espero que no me dejes por una aventura Esto que quieres hacer solo sé que es una locura Dime amor, porque eres así O sea que amor, lo que sentías por mí Dime por favor, que ya no puedo más O sea que amor, lo que llegamos a acordar Dime por favor, lo que sentías por mí Dime por favor, que ya no puedo más O sea que amor, lo que llegamos a acordar La neta siento feo, cada vez que te veo Miras que te observo, pero bien sabes que te quiero Me sordeo cuando estaba contigo Me ofreciaba con otras contigo Pa' decirte feliz, ya no quiero nada Ahora me das tu espalda Me gustaba cuando te ponías esa falda Tan bonita, tan angelical Pero por dentro tu corazón Está hecho piedra, no me digas que no Si sabes que sí, que me enamoré solo de ti Ahora ya no te quiero y quiero regresar Pero contigo ya no quiero estar No sé cómo pude enamorarme de ti Todo fue falsedad Fue falsedad Y es que, todo fue falsedad Baby Dime amor Que te digo que ya no te quiero ahora conmigo No sé cómo se acabó Se acabó, solo mírame como un simple amigo Dime amor Que te digo que te quise algún día, pero ahora no No sé cómo se acabó Esta historia terminó, pero terminó muy mal Dime por favor Dime por favor Dime por favor Dime por favor